Entonces, a partir de la próxima semana, la otra, vamos a empezar a trabajar, porque los ingenieros de la CELA también estamos bastante ocupados. Vamos a trabajar en definir cuáles serían esas luminarias, qué potencia tienen, tenemos que medir las alturas, tenemos que abrir los detalles, todo, y armar esas planillas que piden todos los datos, que pide la Nación. Entonces, se le mantiene ese periodo, y a partir de ahí, evaluar a ver si podemos lograr cambiar mil luminarias, mil miniatras luminarias, poder, y esas que se sacaría, se las llevaría a otros lugares para que acomodadas, e ir a cinco reemplazos. Para poner un número, ¿cuántas luminarias se colocan por mes nuevas? Y de lo que va de enero hasta... ¿Por mes de enero? No, de lo que va de enero hasta acá, en once meses, ochenta luminarias, en once meses estamos hablando de siete luminarias por mes, pero el tema es el siguiente, comprar cincuenta y cinco luminarias, estamos hablando de más de ciento sesenta, ciento sesenta mil pesos, que tiene, que es una elevación de la caca, del municipio, del municipio al que compra, más, que después de la instalación, depende si hay sector de un cabreado, hay que hacer el cabreado, eso implica un costo de mandadora de parte de la acera mayor, si hay que poner el postre también, estamos hablando de más de tres mil pesos por luminarias, colocar cincuenta luminarias, incrementan en cuanto al alumbrado público, casi siete mil pesos por mes, depende del consumo nuevo que se produce. Una pregunta es la que se ha hablado de los postres, claro. ¿Se tiene un convenio con Cable Norte para la utilización de los postres? Sí, la acera, la posta en el municipio... Sí, a ver, lo que son postres municipales, está previsto en la ordenanza de alquiler de los postres. La acera, como antirrecaudador, cobra al video Cable un importe por el alquiler o por el uso de esos postres que son propiedades del municipio. Cuando pasa el resumen mensual de lo que es alumbrado público, dentro, o mejor dicho, desglosado, el ingreso por recaudación de alumbrados públicos, que cada uno de nosotros pagamos nuestra boleta de luz, aparte, le suma lo que recauda en materia de el uso de los postres. A eso se le resta el consumo eléctrico de todas las luminarias. En el mes de septiembre, según lo que refleja el informe de septiembre, cuenta alumbrado público y crédito alquiler, filapa, a Cable Norte TV, suma 5.265 pesos. Perdón, no llegué a entender. El monto y aporte como de Cable Norte a Cera es de 5.265 pesos. Por el uso de los postres municipales. Por el uso de los postres municipales. ¿En ese mes? En este mes de septiembre. ¿Sólo los postres que colocan a Cera pasan a ser municipales? O sea, si los ponen a la municipalidad son municipales. ¿Perdón? Los postres que venden a la municipalidad, digamos, pasan a ser municipales. Defende, es lo que explicaba Cacho. En algunos casos hay que comprar el postre y obviamente nos cobra el costo. O lo fabrican ellos. Y en otros casos a veces se coloca sobre postres ya existentes. Por eso tiene un costo de crédito. Oye, todos los postres que colocan a Cera son patrimonios municipales. Sí. En este momento están faltando marcar en el mapa, en la imagen socialista de nuestro, están faltando marcar tres barrios. Con todas las luminarias que existen. Están todas que van referenciadas. Una vez que tengamos eso, vamos a saber y ver si es porque se están discriminando por potencia, o la ubicación, por tipo de iluminación y el tipo de luminaria. Una vez que tengamos esos valores, también sabemos que el consumo real opina, la cantidad de bolas que están en salida, es más normal. Es que llevamos en control. Pregunto porque desconozco. Los 5.000 pesos de eso, ¿cómo se llega a ese monto? ¿Cuál es el criterio para el cobro de esos 100.000 pesos? Porque me parece bajísimo. Es un acuerdo que realiza la cooperativa con la Cera. El municipio de Cosa del Estado de Ruta. La Cera con Cosa del Estado de Ruta. El municipio de Cil no prevé o que pasa por el cobro del uso del poste. Está previsto en la abranza, digamos. Entonces, ellos negocian los postes que le corresponden a ellos, en la mayoría de ellos, digamos, y a ese mismo valor le cobran los que son propiedades del municipio. Y es un ingreso extra que tiene el municipio por una tasa que en realidad no lo necesita. Yo tengo el dato de cuántos postes son y el valor de cada uno. No lo tengo acá, no lo tengo presente, pero si ustedes solicitan... Ustedes lo solicitan, se le dará la información. Siguiente pregunta. Ingreso de capital, solicitamos detrás de la compañía. Bueno, en realidad, puedo facilitar, si querés, el convenio de vida, porque el poste que está presupuestado en materia de vida, la realidad prudencial tiene que ver con el convenio firmado con la ley que salió hace dos años, si no me equivoco, Carvalho, por el mantenimiento del camino esterrado, por un importe de 166 pesos, que son cuatrimestrales. Eso, cada vez que la realidad provincial dispone, avisa a los intendentes y nosotros vamos a buscar. Eso, como es una ley, es una forma de optimización o de remisión. Tiene que ser, obviamente, buscado todo lo que tiene que ver con caminos cerrados. Esa proyección de ingresos, como es un monto fijo, es lo que está presupuestado. Lo que tiene que ver con el día de día es con el PRODA, le doy al secretario de vivienda agropecuaria. Bueno, no especifica alguna cosa. El convenio de convenio que hace el municipio con el PRODA, son las viviendas sociales, las viviendas rurales, las viviendas profesionales y las viviendas nacionales. El convenio que ha aprobado por un paciente liberante, en un monte, tiene la participación del municipio, la provincia y el adjudicatario. Es una vivienda que maneja el municipio a través de ese convenio. Lo demás que es una vivienda que está construyendo en distintos barrios, que está siendo construido por la empresa, que son llegando a la situación en el Instituto. Así que tenemos participación en algunos lugares, cuando el municipio hace la organización de la red, esa famosa, no, que tiene que decir que no, la verdad, la ley que es la ley. A través de la ordenanza, el concepto de la ley es la que vamos con el reto, para que el municipio firma con el imploración, esos viviendas sociales, que son esos tres tipos de viviendas que en el momento tenemos. En la institución, tres, por fin. El 95% de las viviendas progresivas y visioneras, estamos en 95 vecinas determinadas. Un 50% de lo que es viviendas rurales, que son siete viviendas rurales, estamos siendo, que se escribe una empresa. Esos son los convenios actuales que tenemos en el municipio. Siguiente pregunta. El ingreso por empedrado, para mi estación y por dones cubiertas es por 6.4 millones y las erogaciones de capital son de 21 millones en estos tres productos. ¿A qué se debe la gran diferencia? Bueno. En la ordenanza general fiscal, donde se establece el costo o la contribución por mejora, establece en su articulado que en el municipio se hace cargo del 50% del costo real de esa obra. Por lo tanto, de los 21 millones que está previsto para la construcción de empedrado de Córdocuneta, el 50% absorbe el municipio, que nos quedamos en 10. De ahí, lo que está planificado en el plan de obras públicas para el año siguiente, realmente son zonas donde vive gente bastante humilde, lo cual el recupero de ese 50% generalmente se hace en casi la totalidad de los casos en planes de pago, lo cual no se recupera los 10 millones que estarían faltando. O sea, se recupera, pero en el largo plazo y en el presupuesto queda reflejado lo que nosotros estimamos que podríamos recaudar por esos planes de pago. Bueno, pero esa cuenta del coro de las mejoras también incluye mejoras que se hicieron en años anteriores que se estarían cobrando ahora, como todos los planes de pago. Sí, sí, claro, bien. Bueno, pero tampoco, digamos, nos cierra, digamos, la lógica. Bueno, la estimación de la recaudación en materia de los cuerpos, lo que tenía que ser claro es que el municipio absorbe el 50% del costo. Entonces, nosotros, como dije hoy al comienzo, para hacer el presupuesto, lo que se hace es una estimación, una proyección del balance ejecutado al 30 de junio, el balance ejecutado al 30 de junio. A ese momento nosotros teníamos un X monto, si querés lo busco, lo tengo ahí, de recaudación por mejoras. Eso se anualiza y se aplica un incremento que tiene que ver con el incremento de lo que le está previsto en la próxima audiencia con la tarifaria de la ordenanza general fiscal. Hay una realidad, en los últimos, el último año y medio, la recaudación por mejoras ha venido cayendo en relación a otras tasas. A la gente le está costando, no es que cae la recaudación, se hacen más planes de pago. Antes la gente venía y pagaba de contado, aprovechando los descuentos que existen. Hoy la gente lo patea, o sea, lo financia en incómodas cuotas. Eso hizo que se extraiga la recaudación. Por eso es una estimación de lo que nosotros creemos que vamos a recaudar el año que viene. Lo que refleja esto es que se está acumulando una deuda de los usuarios ante la municipalidad. Para nosotros, una vez que confeccione el concreto plan de pago, deja de ser deuda, pasa a ser plan de pago. Puede existir mora, sí, y retrasarse y convertirse nuevamente en deuda, si se quiere. Pero, a ver, es una realidad, sí, que la mayoría de las mejoras que se están haciendo en barrios humildes es un difícil recupero. Está también dentro de lo que... ¿Hay incobrabilidad en ese tema? En todas las tasas de contribución existe incobrabilidad. Es una realidad y que no podemos negar. Lo cierto es que cuando se empezó la gestión, por ahí se hacían obras de infraestructura, en lugares donde el poder adquisitivo era diferente, uno veía la reacción en la caja y en la recaudación de manera diferente. Hoy estamos haciendo obras que somos conscientes que está difícil de recuperar por la situación. Pero lo que es importante es que las contribuciones por mejora no prescriban. Así que sea hoy, mañana, otro día, en algún momento van a tener que pagar. Se hacen igualmente todo tipo de gestiones para la cobranza. Pero bueno, a veces viene la gente que realmente está a cargo, la gente no tiene para comer. Bueno, a veces una bruta de 300, de 500 pesos le cuesta y nosotros también tenemos que ver ese lado social. ¿Cuáles son los inmóviles previstos para alquilar en 2018? Bueno, gracias a la nueva casa que tenemos a partir de mayo de este año, donde nos mudamos. Gran parte de casi todos los locales donde estaban alquilados y funcionaban las direcciones, hoy están funcionando todos en el centro cívico. Tenemos previsto solamente un alquiler, igualmente el monto es un poquito mayor presupuestado, porque tampoco sabemos la necesidad por ahí que pueda implicar el alquiler de algún espacio determinado. Pero previsto hoy hay el alquiler de una sola casa, que es donde funciona el taller. Y digamos, donde están guardadas gran parte de todas las cosas que van acumulando la dirección de la mujer, que es al lado ahí de la pollería Rayman. Ahí hay una casa sobre la avenida. Eso es lo único que hoy está en alquiler y que se proyecta alquilar el año de hoy. Y bueno, la dirección de turismo, me corrijo, la dirección de turismo está actualmente alquilada, pero se están terminando las adecuaciones en lo que era el activo Palacio Municipal que va a venir a funcionar ahí. ¿Y había creo que un depósito para todo lo que eran las carrozas de Navidad? Eso es un comodato que la cooperativa Tabacalera, anteriormente se alquilaba un depósito de pasantes. Desde el comienzo de año no se alquila más. Y todo lo que es referente a la fiesta de la Navidad está depositado, está guardado. En los galpones que es de la cooperativa Tabacalera, que nos sucede en forma incomodante. ¿Está prevista la construcción de la estación de transferencia de transporte urbano en 2018? Bueno, esto es una gran novedad y una alegría. Ustedes se van a enterar casi junto con los concejales. Se va a firmar, y Pucci va a ser protagonista en poco tiempo, se va a firmar un convenio, no sé decirte exactamente si cuando sea concejal, o antes de que sea concejal, ahí el concejal presente me pueda decir, un convenio con la empresa de transporte para la implementación definitiva. No está firmado, está hecho, revisado, se juntaron los concejales con el área municipal y las empresas. Está la firma para la implementación a principios del mes, en los primeros meses del 2018, del sistema integrado de pasajeros, con la construcción de la terminal provisoria del sistema integrado. En el convenio van a figurar los espacios donde van a funcionar. Yo, por respeto, esperaré que se firme el convenio para hacerlo público. A partir del convenio, porque en realidad ya se está trabajando en los costos que tiene esa obra, costos que no están incluidos en el presupuesto, pero que tenemos partida, porque una parte absorbe el municipio y otra parte absorbe las empresas de transporte. ¿Solicitamos un desagregado del acto en servicios del control global y consejo deliberante? Bueno, ahí quedó un concejal, ¿no? A ver, lo pueden solicitar, el concejal de la Comisión de Hacienda seguramente no va a tener problema en brindarle, nosotros también le podemos brindar. Más abajo, si no me equivoco, preguntan algo relacionado. Bueno, tanto el Consejo Liderante como el juzgado de faltas, presupuestariamente hablando, no se hace una clasificación económica o por objeto de gasto, sino se hace a nivel de partida principal. Así lo establece el honorario de la reglamentación del Tribunal de Cuentas. Sí, la pregunta iba enfocada al hecho de que uno veía que por ahí resultaba alto, digamos, 40 mil pesos en servicios. Queríamos saber cuáles son los servicios que cubren. Principalmente, sí, me tomo el atrevimiento de contestar por los concejales. Básicamente tiene que ver con el honorario de los tres asesores, contable, legal y el área técnica de arquitectura que tiene el Consejo Liderante. Básicamente es eso. Después, obviamente, si contratan un servicio de mantenimiento, no es decir, un aire adicionado, un equipo informático, lo que sea, impacta en esa parte. ¿Cuál es el valor presupuestado por metro lineal de por los punentes, metro cuadrado de pedrado y metro cuadrado de parimétrico? ¿Cuál es el valor presupuestado por metro cuadrado? No sé, yo en esperanza, un parácter y el último para la partida del porco. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, el metro presupuestado para el bordón puneta, para el entrante, es de 463,45 por metro al mismo. El metro de pedrado es de 121,33 y el asfalto, 150 pesos que nos pagamos. Eso lo hacemos en base a... Ese es el costo, digamos. El costo al principio. El asfalto es un malo. Es un malo de materia. Yo tengo una experiencia. ¿Se puede controlar un poquito más el tema de los empedelados y los bordones punetas que realmente son de muy mala calidad? Se están viendo en las calles nuevas, que se degranan los hormigones y realmente los empedelados tienen escalones. Nosotros hubo un par de cordones que sí hemos hecho el reclamo a los constantistas que ellos están sabiendo que tienen que volver a realizar. Si bien nosotros cuando damos, no hay la mezcla que hacen, pero lo que hace es la evidencia en el tiempo de la vivencia. Nosotros hubiéramos hecho el reclamo y ahí en determinados lugares, como por ejemplo una gran negociación de Tardino, en los artistas técnicos de Barragal, también tenemos el reclamo de la salida del trabajador y también le hemos aclarado que si el juez no va a ver lo que tiene que hacer, si no mejora, se le va a salir a la vivencia. No es que vamos a tratar. Tengo hecho el reclamo. ¿Quién te preguntan? Sí, pero yo quería felicitar que por los baños del complejo realmente quedaron muy lindos, o sea, que le toquen. No sé si hacía falta una placa, pero está bueno. Está muy bueno, quedaron muy lindos y estaría muy bueno también que no sé si se aumente la partida presupuestaria, pero que sí se apoye más al deporte. Sé que se está haciendo, pero hace más falta, más apoyo. Si bien tenemos una escuela, el CEF 4, que usa el paréntesis del complejo para hacer sus deportes, realmente nos reúne todas las condiciones como para que los chicos puedan crecer en nuestro deporte. Las canchas auxiliares de fútbol se usan para varias disciplinas. Gracias. 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 Gracias.